Hola como están, bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy estaremos hablando de la nueva serie de Marvel Studios titulada What If? Consideren la pregunta ¿Qué pasaría si...? Antes de empezar con este video, espero que te suscribes y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Comencemos. La serie explora líneas de tiempo alternativas en el multiverso, que muestran lo que sucedería si los momentos importantes de las películas de UCM ocurrieran de manera diferente. Lo bueno de esta serie es el CGI, la verdad, Marvel tomó en cuenta el 2D en todos sus capítulos, no tuvo a ninguno que no tuviera mala edición. Este arroyo de la serie se me hizo muy bueno, la historia la disfruté, alguno que otro capítulo me aburrió. En general la disfruté mucho, menciono 5 personajes favoritos de Warwick. Capitán Acartes, Spider-Man, Doctor de Estrellas Supremo, Guardian del Tiempo y T'Challa convertido en Star-Lord. Lo malo de esta serie, mencionaré poco porque no es mala del todo, solo que el capítulo de Partitor y Killmonger salvando a Tony Stark son aburridos. Vemos a Thor un poco bobo. Para finalizar con este video, mencionaré los capítulos favoritos de Warwick. Número 1, Capitán Acartes. Número 2, Marvel Zombies. Número 3, ¿Qué pasaría si los Avengers murieran? Número 4, Doctor Estrellas Supremes. Número 5, Guardianes del Multiverso. Y número 6, Ultron. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Este es Naughty Geek. Bye.